Ese jab, ese jab, Kira, tú sigue trabajando con el jab, pero no te tires, no te tires, sube la derechita, bien, trabaja la cintura, arranca eso, eh, moviendo, golpeando abajo, arriba, siempre con distancia, tío, mete distancia por medio, cuando vaya a golpear, sube bien la defensa, que él trabaja bien, cambia muy bien las, ahí, no vayas tan palo, no vayas tan palo, Adri, vas muy palo, vas muy palo, mirad él cómo mueve la cintura, tío, tú tienes más envergadura que él, tío, pues sigue moviendo los pies y frena con la recta de izquierda, pero mueve la cinturita, eso, eh, frena, lo frena con el jab, con el jab, ese jab, y cuando se tire, le metes el ganchito de derecha, se tira mucho, va sin defensa, fíjate, mira dónde lleva las manos, ¿por qué no le cruzas un croche? Un croche que va sin defensa, bien, muy bien, eso, eh, mueve la cintura, esas manos rectas que tienes que pasarlas, mueve la cintura, mueve la cinturita, solo escúchame, cuando yo hablo solo escúchame, cintura, 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 con una buena defensa, las manos pegaditas, las manos pegaditas, descans, acordaos, eh, de no golpear fuerte, que somos compañeros, abajo un poquito más duro, cuando le golpea el cuerpo, pues le mete un poquito más duro, una golpea, una defiende, acuérdate, acuérdate, ahí, que no te se quede a la derechita, bien, buena, muy bien, bien, que iría eso, eh, ahí, ahí, tu distancia, tu distancia, Ransé, tienes que poner en medio esa envergadura que tienes, tío, no le dejas que te se acerquen, ahí, eso es, tío, con ese muelle, con ese ganchito, frénalo con el ganchito cuando venga, bien perfiladito, bien perfiladito, ahí, 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 César, cintura, cintura, hay que entrarle, a la gente alta hay que entrarle basculando, basculo, basculo, entro, pero con una buena defensa, nada con las manos, no, las maítas pegaditas en la cara, y entra pegando al cuerpo, sube arriba, vamos, campeón, aunque estés cansadito, pero esa defensa pegado, pegad, eso es, perdón, todo lo entiendo, tengo que salir, es más papel para mí, salen, salen, bien, que iría, Bien, una golpea, una defiende, equipo, no puedo golpear que se me caiga la mano, tío, acordad de eso, una golpea, se te cae la mano, Kilian, fíjate, meter el crochet de izquierda, solo escúchame, nunca me miréis, yo cuando hablo solo quiero que me escuchéis, no que paréis y que me miréis, cuando golpea con la izquierda, eso es, tío, la derecha se le cae, tío, solo escucharme, no me miréis. Buenísimo, tío, buenísimo. Hay una buena defensa, César, una buena defensa, una buena defensa, sube esas manitas, para trabajar también defensa con él, ahí, eso es, vamos, campeón, vamos, Adán, no trabajes defensa mirando el suelo, siempre mirándolo a él, para poder bloquear y contragolpear. Coge aire, campeón. Una golpea, una defiende, César, no pierda los papeles, haz lo bonito que tú sabes. Muy bien. 12 saltos, chicos, más. Bien, Kilian, se ve muy bonito, tío, muy bonito. Pero soltura, soltura, tío, hazme, suelto, 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 que no se ve ahí, ahí, soltura, soltura, ahí, mueve, hueva. Te falta ese ganchito por dentro, esos ganchitos por dentro, tío. El ganchito, eso es, el ganchito de derecha, le levanta la cabeza, luego también trabajar el cuerpo. No te centres solo en la cabeza. Le pigo arriba, le meto abajo esa manita. Es, César, ese es el trabajo, pero sube esas manitas. Cierra los codos y trabaja, mueve, mueve, mueve y entra con una buena defensa. Cierra, cerradito, 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 cerradito. Perfiladito, Marcel, perfiladito. Ahí, rancé, eso es, tac, tac, ahí. Eso es, ballesteo y entro. Bien, tío. Ahí, 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 ahí. Y luego muevo los pies. A ver si le metes una manita abajo. Cintura, cintura, campeón. No vayas ahí como un toro, no vayas como un toro. Sube las manos, sube las manos. Bien, Adri, muy bonito, tío. No te quedes con una mano. Tac, tac, tac. Está buena, está buena, está buena. Sube las manos, esa. Estás pegando con la izquierda, con la derecha en el bolsillo, tío. Ahí, tío. Fíjate que una se le cae cuando pega con la otra. Pues eso te tienes que fijar. Trabaja la cintura, trabaja la cintura, trabaja la cintura. No te vayas como un loco. Trabaja la cintura. No te puedes llevar cinco o seis manos rectas, tío. Eso es, joder. Acuérdate, eh. Cuando te vas con la izquierda, la derecha te se cae mucho. La derecha te se cae. Suelto, 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 suelto. Métese ya. Ahí. Muy buena, Adán. No pasa nada. Defensa, defensa. Vamos, ahora, campeón. Ahora tú, ahora tú, ahora tú, ahora tú. Contesta. Buena, qué buena, muy buena. Ese cruz arriba, para que te des cuenta que te se cae la derecha, ¿eh? Te ha metido el crochet arriba y te lo has papeado. 15 segundos, chicos. Buena. Buena.